¿Viste lo que te dije? Ahí está, con el tema del feminismo, el peronismo federal suma gobernadores. Era la que iba a suceder. El Madrid finalista con Bale como estrella. Bueno, en fin, esto es Clarín, te das cuenta. Poder y caja en la corte. Increíble, ¿no? El FIBA se vuelve festival veraniego. Perdón, ahora lo levanto. No quiero ser gobernadora de Cristina, quiero ser lo de Mauricio, dice Vidal. Intendentes en todo el arco político, alerta ante un fallo que los quebraría. Me he escrito en la Corte Suprema, es por la demanda de una petrolera para dejar de pagar una tasa municipal, temen el efecto contagio. Mirá vos. PJ Federal cerró filas para criticar por igual las gestiones de Macri y Cristina. ¿Viste? ¿Viste? Sabía que iba a suceder eso. Lo anticipé. Está relacionado con la cuestión del feminismo. En fin. Sí, todo el feminismo está metido ahí en eso.